Un homenaje de alguien ministro para Julio Melgar Dios te llamó a su presencia Ahora estás en un mejor lugar Ya cumpliste su misión Tu voz llorará cantar en el cielo Tu adoración seguirá para el Padre Eterno Ya cumpliste su misión Y en la tierra adoraremos Con esa fuerza de un guerrero de Dios Y en la tierra adoraremos Hasta el día que nos llame el Señor Pues inspiraste a todo el mundo Y ministraste el amor de Dios Julio Melgar no te olvidaremos Tu carrera coronaste Como un guerrero luchaste Salmista de Dios De fuerza y valor Un ejemplo de amor Y de un adorador Y de un adorador Tu carrera coronaste Como un guerrero luchaste Como un guerrero luchaste Salmista de Dios De fuerza y valor De fuerza y valor Un ejemplo de amor Y de un adorador Y en la tierra adorador Y en la tierra adoraremos Con esa fuerza de un guerrero de Dios Y en la tierra adoraremos Hasta el día que nos llame el Señor Pues inspiraste a todo el mundo Y ministraste el amor de Dios Julio Melgar no te olvidaremos Y Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá ¡Gracias!